El comandante del Departamento de Policía, Henry Ramírez Ramírez, en el marco de la Operación Santa María Goretti, entregó balance positivo sobre lucha frontal contra los diferentes delitos sexuales. Las acciones permanentes desarrolladas por el Departamento de Policía Magdalena Medio a través del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, ha permitido resultados efectivos en la lucha frontal contra los diferentes delitos sexuales en el marco del Plan Operacional Santa María Goretti. En lo corrido del 2022 se han logrado materializar 83 capturas de personas señaladas por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos Sexuales, las cuales responden ante la justicia. Según las autoridades, manifestaron que en el transcurso del 2022 se ha presentado reducción de 123 casos menos en comparación con el año 2021. Se ha reducido en un 25% el número de casos registrados por estos delitos, ya que este año se han reportado 363 frente a 486 del mismo lapso del 2021, es decir, 123 menos. Y nuestra labor es seguir fortaleciendo las acciones articuladas con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades para contribuir a la disminución de este delito. Como parte de este trabajo, el Grupo de Infancia y Adolescencia y el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana seguirán realizando múltiples campañas en puntos estratégicos, como complemento al fuerte despliegue e investigación efectuado por la Sejín. La Policía Nacional invita a la comunidad a que denuncien a través de la línea 123 cualquier delito o situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. La Policía Nacional invita a la comunidad a través de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, niñas, adolescentes y mujeres.